Hola amigos, te saluda John Obregón y en esta oportunidad quiero invitarte al seminario que está organizando la Cámara de Comercio de Jesús María para el 23 de octubre en la dirección que aparece en pantalla. Estaré junto con José Luis Desco, conferencista de Motivación y Lideralgo, tratando el tema Incrementa tu venta por redes sociales, ahora que estamos en vísperas de la campaña navideña. En este seminario estaremos dando una recopilación de tips y consejos basados en estudio que hemos realizado y que muchos de ellos lo venimos aplicando y nos está dando muy buenos resultados. Mi objetivo es hablarte en un lenguaje sencillo y fácil de entender lo que debes y no debes de hacer para que tu experiencia al momento de vender tu producto o servicio sea grata. Entonces te esperamos este 23, no lo olvides, agéndalo, este 23 de octubre en la dirección que aparece en pantalla gracias a la Cámara de Comercio de Jesús María. Nos vemos.